La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Destrucción Regeneración La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Hola, gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. No olvides que tenemos Instagram y Facebook. Sígueme. Hasta la próxima.